Quiereme 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 Más que todo el mundo Para ver si aprende A querer igual Quiereme cariño Quiereme Quiereme cariño Quiereme Quiereme cariño Quiereme El cariño Ha de ser como un volcán Siempre ardiendo De violencia y de pasión Que arrebata Al igual que un lugar Floreciendo En mitad del corazón Quiereme Quiereme Como yo te quiero Por el alfantera Como no es posible Que se quiera más Quiereme 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 Embrujadamente Hasta que me mueras Que te liberes De mi amor jamás Quiereme En cada segundo Como si el siguiente Fuera del final Quiereme Quiereme Más que todo el mundo Para ver si aprende A querer igual Quiereme 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 Quiereme